El crecimiento de un negocio en el extranjero es emocionante, pero potencialmente arriesgado. Fui a Hannes, cerca de Atenas, para reunirme con Eli Kigoritsa y Spiros Fragos. Estos dos ingenieros textiles son unos apasionados de los tejidos y la ropa y fundaron Pepper Bailey en 2011. La visión de Eli Kigoritsa y Spiros es diseñar y fabricar prendas sostenibles de alta calidad y no dejan de innovar para hacer realidad sus ideas, como la fabricación de bañadores con algodón en lugar de licra o nylon. Aliki y Spiros son ambiciosos y se han asociado con la red enterprise Europe Network, financiada por la Unión Europea, la mayor red mundial de apoyo a pequeñas y medianas empresas. con ambiciones internacionales para fabricar prototipos de ropa inteligente que motoricen mediciones biométricas. Trabajaron con la entreprise Europe Network para desarrollar la colección Fillmore Needware y localizar a los socios internacionales adecuados. La red enterprise Europe Network celebra este año su aniversario número 15. En este tiempo han ayudado a casi 4,2 millones de pequeñas empresas de toda Europa, desde una empresa de dulces de Letonia, hasta esta empresa checa que ha desarrollado una colmena que utiliza el calor del sol para acabar con los ácaros daninos. En Grecia, la red apoyó a más de 3,000 pymes entre 2022 y 2023. Para saber más sobre su funcionamiento, me reuní con Mina Pelecki, de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de Atenas, miembro de Enterprise Europe Network desde 2008. Mina y sus colegas se reúnen con una posible nueva empresa miembro para decidir los próximos pasos y elaborar un plan de acción. A continuación, la red ofrece ayuda para encontrar financiación e identificar las oportunidades del mercado único. Y también ayuda a las empresas a entender las leyes y normativas de otros países y cómo elegir al colaborador internacional adecuado. Once a company comes to us and says, I have found a partner, but I'm not sure whether it's the correct partner or not, the network has been very helpful in that because we do have a reliable contact somewhere else where we can ask. The network brings together international expertise and local contacts so businesses can get the big picture and step up another level. See you next time on Business Planet. Business Planet. Business Planet.